Buenas tardes 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 típicos nos mostrarán la zona insular. 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 Algunos bailes representativos de esta zona son la cueca, la sajuriana, resfalosa, entre otros. A continuación, se presentan alumnos de nuestro colegio que a través de bailes típicos y el uso de la música nos mostrarán la zona central. Típicos nos mostrarán la zona insular. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En ella encontramos rasgos de nuestra cultura mapuche, de nuestros inicios como país y de quienes lucharon con fuerza por defender a nuestro país. Así también, localizamos en el sur la maravillosa Isla de Chiloé, la que está llena de magia en cada uno de sus rincones. Los bailes de esta isla se caracterizan por su gran vitalidad, ritmo ágil y alegría. A continuación, alumnos de nuestro colegio presentarán bailes típicos de la zona sur. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!